¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Notas Creativas, el canal de los apuntes bonitos. Oigan, y el día de hoy vamos a desarrollar otro apunte de un tema muy mexicano que me encanta, se trata del Día de Muertos, pues ya se acerca la celebración que es este próximo 2 de noviembre. Para esto voy a tomar una hoja blanca. Pero antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi studigram, me encuentran como arroba creando punto notas. Y en esta ocasión para hacer el título en vez de usar marcadores vamos a usar bolígrafos para que vean que se puede hacer falso lettering con cualquier cosa que pinte. Y por supuesto el título es Día de Muertos. Y por cierto, si aún no saben escribir así, les recuerdo que tengo unos videos donde les enseño a hacer todo el abecedario en mayúsculas y minúsculas con esta técnica. Si no los han visto, aquí abajo en la cajita de información les dejo los enlaces para que vayan a verlos y aprendan. Y como pueden ver, las partes más gruesas de las letras no las relleno por completo, sino con un rayado de líneas que le dan más textura a nuestro falso lettering. Ya que terminamos las letras con las mismas plumas o bolígrafos y los mismos colores, voy a dibujar alrededor como gotitas y puntos de esta forma para que le den movimiento al título. ¡Suscríbete al canal! Una vez así voy a tomar hojas de colores y rasgo unos pedazos, pero a este primer tono que es el amarillo voy a marcarlo un poco para ver a qué altura voy a cortarlo y no interfiera con el título. Y ahora sí lo rasgo. También papel rosa tratando de que no sea más grande que el papel anterior. Después naranja y también papel estraza. Y ahora sí los pego en la parte superior de la hoja en el mismo orden en que los cortamos. ¡Suscríbete al canal! Corto el papel que sobresale Y ahora voy a pegar esta imagen en la esquina inferior izquierda de un altar de muertos que encontré en internet y que imprimí También imprimí y recorté estas imágenes de papel china picado muy tradicional del Día de Muertos y las pego en la parte de arriba Con un marcador negro de punta fina los uno con unas líneas de esta manera Ahora miren, voy a tomar esta hoja que rayé a cada medio centímetro con un marcador negro y la pongo debajo de mi hoja para que me sirva de guía y no me vaya chueco al escribir Con bolígrafo morado escribo el primer subtema que es el origen Igual lo escribo con falso lettering Y ya desarrollo el tema con rosa y letra normal Abajo escribo el segundo subtema que es actividades Con pluma naranja destacó la primera actividad Y la desarrollo con pluma rosa Y así hago el resto de las actividades Abajo escribo el tercer subtema que es símbolos Y los escribo abajo Y los escribo abajo En este subtema voy a pegar otros recortes Una flor de cempasúchil Y una calaverita de azúcar Con marcador amarillo contorneo y relleno los subtemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con rosa los divido con una franja de esta forma. ¡Y listo! Para ver el resultado final vayan a mi Studigram. Recuerden que me encuentran como arroba creando punto notas. Nos vemos en el próximo apunte bonito. ¡Adiós! ¡Gracias!